para hacer la revisión de tu prueba ya unidad uno paralelo dos, muy bien déjame cambiarle la transcripción también si está en castellano ah sí, perfecto ¿se está grabando? sí, se está grabando, vale a ver, ¿qué apellido eres tú? Miami 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 Nancy Yanet Amaya vamos, aquí estás Nancy Yanet, vamos a ver qué pasó la primera pregunta veo que tienes equivocado el signo no es cierto y en la parte numérica está o sea, similar pero tienes una equivocación en el signo en la segunda pregunta no te sale eso de respuesta incompleta tampoco, ¿no es cierto? y la correcta es 2242 y estás muy muy alejado ¿no es cierto? estás con 5210 esto de la de tu respuesta en la segunda en la tercera esto está correcto te pone bien y esto está está bien me has dado una buena respuesta aquí estás jalada por un 0 enterito fíjate que la respuesta correcta es menos 2560 y tú sacas 500 556 o sea, estás jalada por un 0 entero con un 10 justito ahí qué lástima y acá respondes mal aquí sería delta U igual a 0 y delta H igual a 0 ¿no? sí no veo que has tenido el problema que tuvieron tus compañeros en la en la que lo vimos ayer que le salían respuestas incompletas en tu caso te salen respuestas siempre completas eso era eso es no era eso es ¿alguien más? ¿de los pocos que quedan? ¿de los seis que quedan? pues ya lo tenemos ahora sí me despido chicos, chicas detengo la grabación nuevamente ¿de los pocos que quedan?